Hola Dimitri ¿Te pasa? ¿Y ese muñeco? ¿Dimitri? ¿Cómo estás? ¿Préstamelo? A ver, mira la cámara Dimitri ¿Dónde va? ¿Vas a ir deba a echar? ¿Vaya vídeo más cutre estás haciendo Dimitri? Es algo divertido Venga, levanta ¿Te cambia el muñeco? ¿No? ¿Vas a ver si otra cosa? Trae Ya está Ya está Ya está A ver, muñeco Perrito Dimitri Dale ¿No? ¿Vas a ir? Yo te despide tú Hasta luego